Hola a todos, soy Río. ¿Ustedes han escuchado de las verduras crucíferas? Las verduras crucíferas se llaman así porque tienen flores con cuatro pétalos en forma de cruz. A esta familia pertenecen las verduras fácilmente disponibles en nuestra mesa, tales como el repollo, la col china y el brócoli, etc. Las verduras crucíferas se consideran como alimentos anticancerígenos representativos, puesto que son muy ricas en los antioxidantes que impiden el envejecimiento y las sustancias que inhiben la proliferación de células cancerosas. Por lo tanto, la sociedad estadounidense contra el cáncer nos recomienda la inquesta regular de las crucíferas para prevenir el cáncer. En el video de hoy compartiré con ustedes cinco verduras crucíferas representativas que son muy efectivas para prevenir el cáncer. Número 1. Repollo El repollo es muy rico en vitaminas U y K, las cuales protegen la pared y la mucosa del estómago. Por lo tanto, es un alimento muy útil para prevenir y curar la gastritis, úlceras gástricas y el cáncer de estómago. Además, el sulforafano, que se encuentra en el repollo, inhibe la bacteria llamada Helicobacter pylori, que es una causa principal del cáncer de estómago. Número 2. Col Crespa También conocida como col rizada. La col rizada es muy rica en vitamina A y betacaroteno, que es una clase de vitamina A. De ser posible, coman como 150 gramos de ella todos los días. Este hábito nos traerá mejor efecto anticancerígeno. Número 3. Brócoli El brócoli es muy rico en vitamina C y varios antioxidantes e incluso el betacaroteno. Los antioxidantes eliminan el radical libre acumulado en nuestro cuerpo. Por esta razón, ayudan a prevenir el envejecimiento, las enfermedades de adultos y el cáncer. Además, el brócoli contiene una sustancia fitoquímica llamada sulforafano, la cual se considera como un poderoso antioxidante y anticancerígeno. Número 4. Labo El labo es muy rico en vitamina C y ayuda a reforzar la función digestiva del estómago. El labo contiene los compuestos de azufre que tienen propiedades anticancerígenas. Además, contiene un compuesto orgánico llamado metanotiol, así que también ayuda a prevenir el resfriado. Número 5. Mostaza La mostaza, que tiene un alto contenido de agua, es rica en potasio y ácido fólico, pero a la vez se espaca en sodio, así que nos ayuda a prevenir la presión arterial alta, o sea, la hipertensión. La mostaza tiene un sabor picante a causa de una sustancia llamada sinigrina, la cual es un poderoso antioxidante e inhibe la proliferación de células cancerosas. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor, pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!